Ya la 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 la... Juan el noble caballero Vivía en el siglo XV Y algo raro le sucedió Se encontró el siglo XX Con su espada y su caballo Sin saber lo que hacer Juan el noble caballero Se puso su armadura Y el mundo sale a conquistar Y lo ha rescatado Tonsellas Pelear con los gigantes Y vivir hazañas más Juan el noble caballero De la tabla redonda Jamás jamás No encontrar Ni castillos sonarios Ni princesas encantadas Ni nadie con quien pelear Entonces él preguntó ¿Qué haré? Entonces él preguntó ¿Dónde iré? Juan el noble caballero Andando por las playas Un día desapareció Dicen que se fue volando Con su caballo alado Hacia otro mundo mejor Jamás 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 jam